Este 14 de febrero te deseamos un feliz día del amor y la amistad. Dos jóvenes que viajaban en una motocicleta resultaron con fuertes golpes en la cabeza el pasado domingo en la noche, al chocar contra un vehículo tipo sedán en la intersección del Boulevard Lázaro Cárdenas y la Avenida México de Ciudad Valles. De acuerdo al parte proporcionado en fuentes de policía y tránsito municipal, se registró alrededor de las 10.20 de la noche. Los dos lesionados se transportaban a bordo de una motocicleta itálica y, por falta de precaución de su tripulante, se impactó contra la parte frontal izquierda de una autoyeta. A consecuencia del fuerte impacto, los dos tripulantes de la frágil unidad, Luis Gerardo Chávez y Nicolás González, de 14 y 15 años de edad respectivamente, salieron proyectados contra el pavimento, resultando ambos con golpes en el cráneo, además de fracturas en la pierna. Luego de ser auxiliados por voluntarios y socorristas, los trasladaron al Hospital General, en tanto que peritos de tránsito municipal, luego de tomar conocimiento, procedieron a enviar las unidades motrices al corralón. Con imágenes de Rolando Pérez, información de Toro Bautista y Francisco Montoya, en Mañana Multimedios. La zona principal, 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 la zona principal. Y esta solo es la entrada principal a la calle donde yo vivo, que es en la colonia San Rafael. Estamos en la colonia Municipal Guayas, donde las calles son un verdadero problema. Esto es en la zona centro, cerca de la Eco Grande. La gente tiene que evitar pasarse por la calle, por los hoyos. Aquí voy rumbo por donde están los soldados.